Hola a todos y a todas, mi nombre es Mari Carmen y somos monitores didácticos del acuario. En estos momentos, como veis, nos encontramos en la parte exterior del acuario, más concretamente en el Piscinarium, donde mis compañeros Lino y Alberto van a alimentar a nuestras focas. El Piscinarium tiene casi 5 millones de litros de agua que vienen directamente del mar, 5 o 6 metros de profundidad, y como nuestro acuario tiene una zona exterior increíble, entra el agua, y está situado en el Atlántico, entra el agua directamente del mar, no utilizamos ni productos químicos, ni cloramos el agua, ni cambiamos la temperatura del agua. En estos momentos, en el Piscinarium, tenemos la familia del acuario, la familia de focas coruñesas. No son todas de aquí, vinieron las 6 primeras de acuarios, procedentes de acuarios de Holanda y de Alemania, y hasta completar el número de 12, pues ya sí han sido focas nacidas en nuestro acuario de la Coruña. Ahora en estos momentos, como veis, están mis compañeros Lino y Alberto, como nacemos espectáculos en este acuario, aunque sí todas ellas han nacido en cautividad, lo que hacemos es un entrenamiento diario para facilitar el trabajo de la veterinaria. Estas focas son muy asustadizas, con lo cual, este entrenamiento se le hace, pueden ser entrenamientos varios durante diferentes días, enfocado a que la foca pueda permanecer parada un tiempo, y así la veterinaria pueda practicarle un control médico. Ahora en estos momentos, por ejemplo, como veis, está protestando un poco una de ellas, porque le están cepillando los dientes, es otra de los entrenamientos que tienen que hacer, y como veis, pues no le gusta mucho, ¿no? En la plataforma ahora se encuentran Lucía, Sabela, Antía, y la que está alimentando Alberto, esa es la abuela, es la abuela Vine. No es abuela porque tenga descendencia, sino que es abuela por la edad. Cumple este año 35 añitos, nació en el año 85, y la edad media de las hembras suele ser entre 30-35, con lo cual, pues ya es muy mayor, es una de las más mimadas aquí en el acuario, que tiene cataratas, no ve muy bien, no oye muy bien, muchas veces mis compañeros tienen que golpear en la plataforma donde estamos para que ella suba, y de hecho, no sé si veis, hay una parte de la plataforma que está un poco hundida en el agua para facilitar que suba la abuela Vine, y poder así alimentarla. Luego, como no hacemos espectáculos, os comentaba, sí, hacemos este entrenamiento diariamente, pero veis que cada una de ellas tiene una nevera con su nombre, y delante de esa nevera hay un objeto cilíndrico que se le conoce con el nombre de target, en el cual la foca, cuando sale fuera del agua, tiene que dar con su boca en el target, mantener una determinada posición con las aletas delanteras plegadas hacia atrás, y en esa posición es cuando mis compañeros las alimentan, esto es siempre así, tiene que llevar un orden, y si no lo cumplen, pues no se las alimenta, entonces así, pues hacen todos estos entrenamientos perfectamente. Ahora que las tenemos muy cerquita, os voy a hablar un poco de las características de las focas, todas las focas que tenemos aquí son foca bitulina, son mamíferos, carnívoros, del orden de los pinípedos, y dentro de esta clasificación de los pinípidos son fócidos, significa que no tienen pabellón auditivo, las aletas traseras están, las posteriores, están desplazadas hacia atrás, y no la utilizan para sus desplazamientos fuera del agua. ¿Cómo reconocer a cada una de estas focas si todas parecen iguales? Pues tendríamos que fijarnos en las manchas que tienen repartidas por todo su cuerpo. Estas manchas serían como nuestra huella dactilar. No tienen orejas, tienen el pabellón auditivo situado detrás de los ojos, estáis viendo la boca, tiene unos dientes afilados, no tienen muelas, pero es que realmente las focas no mastican la comida. Utilizan esos dientes para cazar, pero después tragan esa comida, no suelen masticar, sería más bien para atrapar. Veis que alrededor de la boca tienen unos bigotes. Bueno, pues estos bigotes son importantísimos, porque las focas, como veis, tienen dos ambientes diferenciados. Necesitan una parte de agua y una parte seca, que es donde estamos en la plataforma, porque muchas de sus actividades las realizan dentro del agua la mayor parte del tiempo, pero esta zona seca, en el caso de nuestras focas comunes o focas del puerto, que es así también como se llaman, la copula es dentro del agua, pero sin embargo paren a su cría siempre en zona seca. No os había comentado lo que hay dentro de estas neveras. Siempre es el mismo pescado, pescado azul, arenques y calamares, y luego unos pescaditos chiquitines, que se les conoce con el nombre de capelines. Lo que sí puede variar es la cantidad. Quiere decir, las focas no comen lo mismo los machos que las hembras, por ejemplo, o que las crías, que las más pequeñas. Pero sí, por ejemplo, también depende de un factor muy importante, que es la estación o la temperatura del agua. Las focas comen más en invierno, porque como sabéis son mamíferos carnívoros, con lo cual tienen una capa de grasa que las protege, es como una especie de aislante térmico para mantener la temperatura corporal. Con lo cual, en invierno comen más, para luego, en el caso, en estas no, porque viven en gautividad, se tuvieran que desplazar o buscar alimento, para que esa capa de grasa mantenerla. Ahora estamos esperando a que suban el resto de las hembras a hacer el mismo procedimiento. Sería el mismo entrenamiento y la misma alimentación. En total, al mes, estas focas están comiendo unos 1.000 kilos de pescado mensualmente. Los machos aproximadamente unos 3 kilos de pescado y las hembras unos 2 kilos de pescado al día. Distribuidos en 3 tomas, a las 9, a las 12 y a las 5 de la tarde. Esto sería de lunes a viernes, porque los fines de semana las tomas se reducen a 2 tomas, una por la mañana y otra por la tarde. Ahí ya tenemos aquí algunas de ellas. Ahora veis de frente, muy cerquita, la nariz, las narinas, que os iba a comentar que las focas, cuando están dentro del agua, carecen del sentido del olfato, porque cierran las narinas y con lo cual no pueden oler. Y necesitan una parte muy importante que haga esta función, que serían las vibrisas, los bigotes. ¿De acuerdo? Se mueven cada uno de ellos de manera independiente y esas vibrisas funcionan como órganos táctiles de orientación y para relacionarse con otras especies de animales. Pueden sumergirse a 200 metros de profundidad y estar debajo del agua, como cualquier mamífero marino, pero en el caso de estas focas unos 30 minutos de apnea aproximadamente. Durante este tiempo, las focas pueden dormir esa media hora y volver a la superficie para respirar y seguir dormidas en posición vertical, con la cabeza hacia afuera y a esta posición se le conoce con el nombre de botling. ¿Veis? No se aprecia desde aquí porque se ven muy bien las manchas. Bueno, ahora que Lino la está acercando con el target, ¿veis que ellas siguen perfectamente el target? ¿No? Porque luego, después de ese entrenamiento, estamos viendo que le está dando una caballa, van a proceder al cepillado de dientes. Lo que tiene Lino es, lo tengo aquí de cerquita, por si lo queréis ver, un cepillo de dientes como el nuestro. Es un cepillo de dientes como el que utilizamos a diario en nuestra casa, pasta de dientes, como son normalmente la que se utilizan los veterinarios para animales, ¿no? Para mamíferos y ahí estamos con el cepillado de dientes. No sé si se aprecia en la imagen, pero podemos ver que las focas tienen pelo, bien, un pelo muy tupido, ahí lo está, en contrapelo, se ve muy bien, un pelo muy tupido, tienen unas glándulas que producen una especie de sebo y hace la función de impermeabilidad a ese pelo. Y luego, acordaos, la capita de grasa, con lo cual, para mantenerse en aguas frías, porque estas focas no son de la costa gallega, en Galicia no tenemos focas comunes, son del Atlántico Norte, con lo cual, si necesitan, pues esta capita y este pelo para protegerse del frío. Le está limpiando Lino las babillas también. Y, mientras Lino está echando también un colotorio, un desinfectante, mientras está entrenando, pues Alberto se está dedicando a alimentar al resto, para que la espera no se haga muy larga. Las focas, os comentaba que, en un inicio, que pueden vivir más años las hembras que los machos, unos 30-35 años las hembras y los machos unos 20-25, viven menos años los machos y, de hecho, están separados. Aquí tenemos las hembras, pero luego tenemos otra especie de piscina que se le conoce con el nombre de paraíso marino y por donde entra el agua también, a través de unas compuertas, el agua de mar del Atlántico, están separados de las hembras, ¿de acuerdo? Separadas para que no críen, ya que las focas pueden parir una cría al año y, pues para que no se reproduzcan, hemos separado a los machos, llevan ya 11 añitos separadas, pero para que no sufran, los machos tienen los tres machos, Hansi, Altair y Fermín, implantes hormonales debajo de las axilas, se las han implantado para bajar los niveles de testosterona, aunque son piscinas separadas, cuando las hembras entran en celo, liberan feromonas, con lo cual, esas feromonas, a través de una especie de catarata que tenemos, van a través del agua y serían captadas por los machos, con lo cual, sí es necesario colocarles estos implantes para bajar los niveles de testosterona y que los machos no sufran. En cuanto a la gestación, las focas, lo normal es que la gestación tenga una duración de nueve meses, pero, se dice que puede retrasar hasta un máximo de tres. Esto se explica porque muchos animales marinos, muchas hembras, sufren un proceso hormonal, conocido con el nombre de implantación tardía. ¿Qué significa esto? Pues una hembra, una vez que el macho fecunda el óvulo, es capaz de paralizar el desarrollo de ese embrión, o sea, no lo fija las paredes del útero y no sigue su desarrollo, con lo cual, puede retrasar el nacimiento de su cría hasta un máximo de tres meses, de ahí que varía un poco el periodo de gestación. Todos los marinos tienen, los mamíferos marinos, este proceso hormonal a las hembras y, por ejemplo, en tierra, los roedores también tienen esta implantación tardía. Ahora ya han acabado las restantes, las focas aquí en el piscinarium, con esa señal finito, se ha acabado, muy bien, y ahora, cuando terminan aquí en el piscinarium, mis compañeros se trasladan a Paraíso Marino y en otra plataforma que tenemos, más chiquitina que esa, procederán con el mismo entrenamiento. Yo ya me despido, espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de esta magnífica zona exterior con este día tan bonito y espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos y a todas.